Puedo mentirte si así lo deseo Sé perfectamente qué decir Pero esta vez me toca perder Te diré por hoy la realidad No creas todo lo que ves Y ya no hay modo de sentir Tu ego no encaja aquí Te puedo decir Te escribo un mensaje Y lo dejo en tu cama Para que lo leas al dormir Dirá que lo siento Perdí en tu juego Me cansé de esperar No creas todo lo que ves Y ya no hay modo de sentir Tu ego no encaja aquí Te puede decir No creas todo lo que ves Lo que ves Ya no hay modo de sentir De sentir Tu ego no encaja aquí Tu encaja aquí Te puede decir Te puedo 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 decir